Muy buenas chicos como están sean bienvenidos al canal yo soy su amigo Vir y el día de hoy les voy a presentar un nuevo unboxing para el canal ya tenía rato que no traía nada para unboxear en el canal y en este caso en su momento yo les prometí que les iba a traer el unboxing de mi nueva tarjeta de video la cual voy a mostrar en este momento voy a traer la cajita aquí está nos acaba de llegar una cajota para que vean está grandísima está bien choncha la caja la verdad y vamos a sacar la tarjeta de video que les voy a mostrar como ya vieron en el título es la ASUS STRIX RTX voy a quitarle los estos quiero sacarla y aquí está vale se las voy a mostrar rápidamente para que usted lo vean y vamos a hacer las cosas que vamos a hacer el día de hoy para mostrarla es voy a unboxearla voy a poner en pantalla algunas características importantes les voy a hablar un poquito de como es por dentro y por último les voy a mostrar en el video la diferencia obviamente desde mi punto de vista sobre cómo funcionaba mi máquina sin la tarjeta y cómo funciona ahora ya que tengamos la tarjeta puesta así que vámonos empezamos chicos abriendo la caja por su costado de este lado para que usted obviamente lo pueda ver aquí está vamos a quitar la tapita vamos a ver que nos encontramos dentro de la cajita vale vamos a sacarlo aquí con cuidadito para que vaya saliendo vale aquí tenemos nuestra cajita que obviamente está muy bonita la verdad me gusta bastante me llamó la atención su diseño vamos a cerrar la caja tantito y luego volvemos con la parte que está afuera la verdad es que me costó conseguirla porque no lo daba conseguirla aquí en mexico al menos el modelo que voy a mostrarles a ver por dónde se abrirá se abre casi como el router gtac 5300 básicamente y aquí está vale tenemos tenemos yo creo que estamos manuales y el disco de instalación y aquí está así tenemos el manualito la guía en su con su disco de instalación de ahí también vamos a ponerlo aquí para que usted pueda ver dónde está vamos a dejar esta esta cosita por aquí sellada de ahí tenemos dentro de la cajita vamos a quitar esto dentro tenemos las conexiones de 8 y 6 pines y son como correas no sé qué cosas sean estos si son como recorreditas los vamos a dejar aquí que son lo que trae la tarjeta por dentro vale y aquí tenemos en su plástico protector tenemos la hermosa rt x vamos a sacarlo tantito lo voy a poner aquí atrás porque no quiero que se me vaya a dañar dentro no tenemos creo que nada más vamos a cerrar esto aquí aquí está la tarjeta la verdad que más puedo decir que es una tarjeta bastante bastante grande la verdad que fuera tan grande vamos a quitarle aquí trae la latinita para que podamos sacarlo vale la voy a sacar con cuidado porque creo que hay cosas que se pueden dañar esta es la tarjeta que acabamos de comprar aquí está y vamos a hablar un poquito de ella aquí en esta parte tenemos lo que son sus pines aquí de este lado donde van conectados estos cablecitos de acá estos de aquí que van a ir conectados a la tarjeta que son los que les dan alimentación tenemos el pequeño diseño aquí de el nombre de geforce rtx junto con la parte de arriba aquí si no estoy mal nombrando aquí tenemos también lo del nombre de de la marca aquí está miren para que usted lo vea ahí está vale y también tenemos en la parte trasera o posterior donde están sus conexiones de hecho si le alcanzan a ver en esta parte tiene una una protección aquí se va a quitar o se retira la protección de verdad no sé cómo se retira está aquí se retira y está y ahí es donde vamos a ir conectada nuestra nuestra tarjeta a la tarjeta madre vale y aquí trae algunas cositas más de esta parte de aquí que estoy tocando está bastante bien hecha chicos es un material bastante duro parece metal espero no tocar donde no debo porque estas cosas son muy delicadas tiene cuatro puertos entre los cuales tiene cuatro para hdmi lcd y tiene un puerto aquí está bajito un puerto c eso quiere decir que puedo conectar hasta cuatro monitores que obviamente no voy a necesitar por ahora por lo cuando mucho dos de ahí les voy a poner o les voy a explicar un poquito más sobre la tarjeta en esta parte de aquí les muestro tantito en esta parte de aquí estos diseños que usted está viendo aquí en esta parte ya son donde van las tiras leds o los leds que lleva la tarjeta con lo cual se puede sincronizar con con la opción de aura sync ahora voy a ponerlo al revés aunque no sé si se puede poner al revés espero no regarla voy a ponerlo al revés y aquí en la parte de atrás vale en la parte de atrás tenemos también creo donde está el loguito de azul también tiene aura ahora en esta parte de aquí creo que es para encender o apagar los leds aquí hay un pequeño botoncito en esta parte donde están mis manos aquí a ver si logro mostrárselos hay un pequeño botoncito el cual permite apagar o prender la tarjeta de ahí tenemos si no mal recuerdo hay un botón más pequeño en esta parte chicos mucho mucho más pequeño a ver si se los logro mostrar voy a acercarlo lo más que pueda a la cámara hay uno más pequeño en el cual usted puede apagar o prender el modo silencioso o el modo complejo de la tarjeta de ahí vamos a hablar por último y ya de ahí me paso las especificaciones de la tarjeta tenemos los ventiladores los cuales son certificados llamados wind blade estos que está usted viendo aquí girando que yo puse a girar tantito ya una vez que les les mostré la tarjeta que quise las vuelvo a mostrar para que vean y vean que si soy yo y que si es mía la tarjeta voy a agarrarla con cuidadito aquí está la voy a mostrar hasta miedo me da agarrar esta madre la verdad les soy sincero me da miedo agarrarla aquí está vale ya que les mostré eso voy a pasar a la pantalla siguiente chicos porque quiero mostrarles y que ustedes vean básicamente vean cuáles son las características que tiene esta tarjeta y con esto voy a terminar la parte técnica y la parte del unboxing y de ahí les voy a mostrar cómo se ve mi computadora en un juego actualmente y cómo se va a ver después de haberle instalado la tarjeta así que vamos a vamos nuevamente por partes y vamos a mostrar las características de la tarjeta vale están viendo en pantalla las características de la tarjeta ahí tienen lo que son el motor gráfico el bus el open gel la memoria de video muy importante la frecuencia del reloj que ya les había mencionado hace un momento los núcleos cuda que tiene la tarjeta la memoria clock la interfaz de memoria la resolución máxima que puede alcanzar la tarjeta las interfaces que les habló un poquito de ellas aunque de manera este de manera así por encima el máximo de puertos o de máximo de pantallas el máximo de pantallas que alcanza no tiene conexión en evelyn ni cross file la fuente poder recomendada como ya mencioné desde 550 y entre otras accesorios y software que se pueden bajar además de las dimensiones de la tarjeta con el que es casi 30 centímetros está bastante grande y bueno de ahí en fuera chicos nada más chicos me queda por por mostrarles la comparativa de la tarjeta obviamente mi computadora sin la tarjeta y cómo se ve ahora por ejemplo en este caso estoy viendo el juego de american transport simulator y vamos a hacer la comparación lo que están viendo ahorita es cómo estaba configurada el videojuego sin la tarjeta rtx 270 y veamos cómo se ve el juego antes de mostrarlo quiero mostrarles esta parte donde están los gráficos para que usted vea esto es lo máximo que daba la tarjeta vale y los ajustes avanzados aquí tenemos algunos detallitos por si usted quiere verlo no voy a explicarlo porque me voy a enrollar mucho ya usted más o menos entenderá esto y si no buscará qué cosas cada uno de ellos todo está en bajo básicamente y vamos a regresar a la pantalla para que usted vea cómo se vea cómo se ve el juego vale miren esto es el juego así se veía con con rayitos de sierra en el diseño del trailer con rayitos de sierra este el diseño de todos los elementos externos miren cómo se ven con rayitos de sierra el matorral y demás vale cómo se ve la carga de atrás del camión cómo se ve así toda toda así puesta ahora veamos quiero que usted vea lo mismo pero ahora con la tarjeta de vídeo ok chicos ya estamos en la tarjeta ahora sí ya estamos con el vídeo pero de la tarjeta de la rtx 270 para que usted vea la diferencia que va a cambiar por ejemplo como puede ver ya las texturas están mejor se ve mucho mejor y no hay tanto detalle en cuanto a dientes de sierra pero bueno voy a enseñar desde el apartado gráfico en esta parte cómo está configurado aquí por ejemplo está configurado nuevamente todo nada más se le movió en la parte de aquí de la de los retrovisores en la distancia de los espejos le puse ultra porque aparece como alta en la configuración de nvidia la que me da en la configuración avanzada pues aquí da todo lo que tiene que dar está en ultra ya no hay más que buscar ahora veamos cómo se ve el juego realmente y bueno ya estamos aquí en el apartado del juego como pueden ver las texturas están mejor hechas por ejemplo aquí hay un reflejo miren por ejemplo se ve el reflejo que es algo de la nueva de la nueva tecnología de nvidia se ve el reflejo del cielo para que usted vea lo que está viendo el camión es esto de ahí en frente ahí está miren se ven las nubes ahí está miren el reflejo miren 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 ahí están se ven las nubes igual en la parte de abajo del camión se refleja miren la tierra y eso no se reflejaba en el anterior en la anterior comparativa los trailers ya se ven con más mejor diseño ya no existen casi casi los dientes de sierra son muy pocos y en todo el camión se refleja por ejemplo aquí en la parte de atrás bueno es que no está dando el sol de frente pero se refleja miren ahí está miren se apenas se alcanza a ver que hace reflejo con el terreno de atrás que es la hierba verde y como pueden la hierba verde se ve mejorcito y bueno esa es la diferencia entre la tarjeta 630 que traía el procesador de intel cuando yo no tenía una tarjeta gráfica y eso es como se ve ahora ya con la tarjeta gráfica puesta bueno chicos pues ahí están las comparativas de la tarjeta ahí está el unboxing lo prometido de la deuda y al fin logramos conseguir una gracias a nuestro amigo Boris y a nuestro amigo Shasko que siempre están apoyando y me ayudaron a elegir la tarjeta correcta y pues bueno espero les haya gustado el unboxing si quieren que traiga algo más o les gustaría que trajera algo más déjenos en los comentarios en la parte de abajo suscríbanse y activen la campanita para seguir recibiendo más notificaciones sobre contenido más posible esperen próximamente Resident Evil 2 que estamos trabajando en él y nos vemos en el próximo vídeo adiós